Confianza entre amigos, presenta La cúpula empresarial del CACIP denuncia presiones contra diputados y magistrados en el marco de la reforma constitucional, pero se resiste a dar nombres Salubristas de Jutiapa, Quetzaltenango y Huehuetenango protestan y demandan la renuncia de la ministra de salud Lucrecia Hernández Mac Abre juicio contra tres agentes de la desaparecida Policía Nacional por el asesinato del investigador que resolvió el crimen de la antropóloga Mirna Mac, cometido por el Ejército Y en los deportes se acerca el miércoles de clásico, rojos y cremas miden fuerzas una vez más, además lo último del automovilismo, el racquetbol y la esgrima Y el inicio hoy de la vigésimo quinta fecha de la Liga Española, así como la semifinal de la Copa de Italia Mazatenango vive la alegría del principal carnaval de Guatemala en la antesala de la cuaresma En Noticias del Mundo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia ante los congresistas el primer mensaje a la nación de su mandato En Sin Filtro hablaremos sobre los anuncios de protestas en contra de las autoridades del Ministerio de Salud Y contra el presidente Jimmy Morales, participa con la etiqueta SF Protestas del Análisis Esta es la emisión estelar de Noticiero Watervisión Con María Luisa Gómez y Alejandro Vidal Agencias Guay, en confianza, entre amigos, presentó Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta tercera emisión de Noticiero Watervisión Todo listo para poder informarle a esta hora, Alejandro Hola María Luisa, hola a todos, es la noche de este martes 28 de febrero, martes de carnaval, comenzamos Y el sector empresarial denunció a medias y sin dar nombres que magistrados y diputados reciben presiones que se ven reflejadas en resoluciones y explicó que su falta de apoyo a la jurisdicción indígena está ligado al tema de las consultas populares Como en múltiples ocasiones y campañas, el CACIF reiteró que no apoya el reconocimiento de jurisdicción indígena No obstante, explicaron que su gran preocupación gira en torno a los procesos que se dan con proyectos como minerías e hidroeléctricas en las que la población podría tener la última palabra Ejemplificaron la situación con la suspensión de las hidroeléctricas OCHEC 1 y 2 Con respecto al 203, creo que lo que está pasando en el caso de OCHEC es un buen ejemplo de cuando las cosas quedan ambiguas o poco claras y cuando eso empieza a ser o depender de la interpretación que cada quien le dé a un artículo o a una regulación nos tiene en el problema que hoy tenemos con OCHEC y que se puede agravar todavía cuando puedan haber distintos sistemas o distintas interpretaciones que a lo largo de este tema ha sido la preocupación que nosotros tenemos Agregaron que magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Corte de Constitucionalidad y diputados del Congreso son presionados pero no quisieron dar nombres o dar por menores de lo que denuncian Se habla de presiones tanto a magistrados como también a diputados Hay ejemplos claros de la manifestación de algunos diputados que mencionan, por ejemplo, que reciben instrucciones en inglés Esas las conocen ustedes mejor que yo Agregaron que esta situación agudiza la falta de certeza jurídica en el país y que piden al Ejecutivo la elaboración del Reglamento de Consultas Populares del Convenio 169 de la OIT Por una Guatemala en Paz, Lourdes Cércules y Silvia López Mañana los diputados volverán a discutir las reformas constitucionales y aún no hay acuerdos para aprobar el reconocimiento de la justicia indígena Respecto a las declaraciones del sector empresarial algunos aseguraron que sí han recibido presiones mientras otros lo niegan Creemos que la visión de Casillas es una visión que denota muchos temores muchos de ellos infundados No hay consenso en torno al artículo Creo que lo más probable es que se siga en suspenso la discusión de la reforma Nosotros no hemos recibido ninguna presión para aprobar las reformas ni a favor ni en contra Hemos hablado con diferentes sectores Primero nos sentimos presionados desde el manejo de redes sociales que están haciendo tratando de decirle al pueblo de Guatemala que las personas que no estén a favor de las reformas son personas que son corruptas o ladronas Es lo primero que nosotros estamos tratando como presión Sí queremos la discusión de las reformas Sin embargo, siempre lo entrampan acá, nos rompen cuoron Nos hemos quedado adentro para conocer los artículos y discutirlos y así seguir caminando ¿Qué le puedo decir que va a pasar mañana? No sé Lo que sí le puedo garantizar es que la bancada oficial estará acá presente para que podamos discutir estas reformas La mayoría de sectores conservadores que están aquí en el Congreso no requieren mucha presión de tipo judicial Francamente, tienen una concepción conservadora de la justicia en el país de la sociedad, como repito, el racismo y para ellos es una cuestión de honor rechazar algo que probablemente viene de la CICIG, como ellos creen Pasamos a otro tema Sindicalistas de Salud de Jutiapa, Quetzaltenango y Huehuetenango realizaron diversas acciones donde solicitaron la renuncia de la Ministra de Salud, Lucrecia Hernández Mack Los trabajadores de la salud están inconformes debido a que el Ministerio pretende cancelar la asignación de varios bonos que forman parte de un pacto colectivo de condiciones de trabajo Un bono digno para el trabajador, el bono navideño y un bono que tenemos por antigüedad real Por lo cual el personal no está de acuerdo, o la gente no está de acuerdo ni los trabajadores no están de acuerdo y por eso es que se van a hacer acciones y ellos no dejan sin efecto eso Es por ello que piden la destitución de la Ministra de Salud pues afirman, no ha cumplido con lo prometido Distintos sectores se pronunciaron este día en protestas El Gremio de Salud tomó la carretera a El Salvador a la altura del kilómetro 122 pidiendo la destitución de la Ministra de Salud Aquí en esta acción le estamos exigiendo la renuncia de la Ministra de Salud ya que es una señora que está prácticamente atentando contra la clase trabajadora del Ministerio de Salud en la cual está violentando los derechos laborales La Ministra de Salud, Lucrecia Hernández Mack cree que lo que está generando malestar y promoviendo las manifestaciones y la solicitud de su renuncia es porque creen que se afectará el bolsillo de los trabajadores de salud lo cual asegura es totalmente falso Sí, bueno en realidad no se hace una solicitud de anular todo el pacto sino únicamente algunas cláusulas por ejemplo un bono de antigüedad real en donde se generan altas desigualdades entre los trabajadores los trabajadores que más ganan, ganan muchísimo más a lo largo del tiempo y los trabajadores que ganan poco siguen ganando poco un bono incentivo por ejemplo que está calculado sobre la base de la mala ejecución presupuestaria del Ministerio de Salud un reglamento de viáticos que básicamente incumple con el mandato del presidente de ser él quien define las escalas de los viáticos y también viáticos que generan privilegios entre los trabajadores otros aspectos como por ejemplo el pago de honorarios del abogado del sindicato a quien se le pagaron 20 millones por parte del presupuesto público sin mediar contrato y que todavía se le debe a este abogado entonces hay varias cláusulas que se solicita su nulidad absoluta precisamente porque se considera que no tienen fundamento legal no son financieramente sostenibles o que generan privilegios o desigualdades entre los trabajadores ahora bien, lo que hay que tomar en cuenta y sobre esto necesitamos ser muy enfáticos desde el Ministerio de Salud es que aun cuando hubieran funcionarios que incumplieron con sus deberes en el momento de establecer compromisos ilegales en ningún momento esto significa que se deba afectar a los trabajadores y a los beneficios ya otorgados es decir, si los funcionarios anteriores incumplieron o se equivocaron en ningún momento los trabajadores deben de reintegrar dinero o deben de reducirse sus ingresos porque esto es generalmente lo que está dando mucho malestar y promoviéndose a partir de esto las manifestaciones y las solicitudes de renuncia a mi persona entonces, si algo hemos aprendido aquí en el Ministerio de Salud es que con los ingresos de los trabajadores no se juega somos muy respetuosos de los beneficios que ya se les han otorgado y hay que hacer todo un trabajo para mejorar las condiciones laborales de raíz En febrero, emparejate y gana 2x1 en Lentes Progresivos Devlin presentó Hacemos la primera pausa, regresamos Fiesta, baile, música y color en el Carnaval de Mazatenango Regresamos Fiesta, baile, música y color en el Carnaval de Mazatenango No, a la otra es Gracias.